Bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicios resueltos de estadística. En este vídeo veremos cómo construir un diagrama de caja y bigotes. Recuerda, cada vez que en el vídeo nos des una pista o una información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estate también atento a las conclusiones de los ejercicios y a las interpretaciones de los resultados. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. El siguiente diagrama refleja la distribución acumulada del número de partes de asistencia médica que han dado durante un año una muestra de 100 asegurados. Nos piden dibujar el diagrama de caja y bigotes y ver si existen datos atípicos en la muestra. Bien, recordemos que fundamentalmente para dibujar el diagrama de caja lo que se necesitan son los cuartiles. Y para calcular los cuartiles, a su vez, necesitamos la distribución de frecuencias acumuladas. Precisamente el diagrama que nos dan es el diagrama de frecuencias relativas acumuladas, así que a partir de este diagrama podemos obtener las frecuencias relativas acumuladas de cada uno de los valores de la muestra. La variable con la que estamos trabajando, x, mide el número de partes que han dado los asegurados y se trata de una variable cuantitativa discreta puesto que toma valores aislados 0, 1, 2, 3, 4 y 5. También podríamos habernos dado cuenta mirando simplemente el polígono de frecuencias que tiene forma de escalera y esta es la forma típica que tienen los polígonos cuando se han considerado los datos sin agrupar. Por tanto, los valores de la variable x serán 0 partes, 1, 2, 3, 4 y hasta 5 partes. Y la frecuencia relativa acumulada correspondiente a cada uno de estos valores la podemos obtener a partir del diagrama. La frecuencia relativa acumulada correspondiente al 0 es 0,1. La frecuencia relativa acumulada correspondiente al 1 es 0,45. La frecuencia relativa acumulada correspondiente al 2 ya es 0,72. La frecuencia relativa acumulada correspondiente al 3 es ya 0,88. La frecuencia relativa acumulada correspondiente al 4 es 0,96. Y finalmente la frecuencia relativa acumulada correspondiente al 5 es ya 1. Bien, a partir de la distribución de frecuencias relativas acumuladas resulta fácil calcular los cuartiles. Recordemos que la frecuencia relativa acumulada correspondiente al cuartil 1 es 0,25, es decir, el 25% de los individuos. Y mirando en la columna de las frecuencias relativas acumuladas podemos ver que la frecuencia relativa acumulada correspondiente al 0 es 0,1, es decir, un 10%. Así que tenemos que seguir avanzando y la frecuencia relativa acumulada correspondiente al 1 es de 0,45, es decir, hasta el 1 ya habremos acumulado 45% de los individuos. Por tanto, el cuartil primero se corresponde con el valor de un parte. Del mismo modo, la frecuencia relativa acumulada correspondiente al cuartil 3 es 0,75. Y mirando de nuevo la columna de frecuencias relativas acumuladas vemos que hasta el 0 hemos acumulado el 10%, hasta el 1 el 45%, hasta el 2 hemos acumulado ya el 72%, pero como tenemos que llegar al 75% tenemos que irnos al siguiente valor, a los tres partes, donde ya habremos acumulado el 88%. Por tanto, el cuartil tercero se corresponderá con un valor de tres partes. Y una vez que tenemos los cuartiles podemos dibujar ya la caja del diagrama. Para ello vamos a dibujar unos ejes, aquí ponemos los valores de la variable X, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y recordemos que el borde inferior de la caja es el cuartil primero, que en este caso vale 1, así que dibujamos sobre el 1 el borde inferior de la caja, y el borde superior de la caja es el cuartil tercero, que en este caso vale 3. Con lo cual ya tendríamos la caja. Además, el ancho de la caja, la diferencia entre el tercer y el primer cuartil, es el rango intercuartílico, que es el cuartil tercero menos el cuartil primero, y en este caso vale 3 menos 1, tendríamos un rango intercuartílico de dos partes. Bien, para terminar tenemos que dibujar los bigotes, y para calcular los bigotes a su vez necesitamos calcular las vallas. La valla inferior, la valla 1, se calcula a partir del cuartil primero, restando 1,5 veces el rango intercuartílico, que en este caso será el cuartil primero vale 1, menos 1,5 veces por el rango intercuartílico, que vale 2, y nos da un valor de menos 2. Mientras que la valla superior o la valla 2, se calcula a partir del tercer cuartil, sumando 1,5 veces el rango intercuartílico, en este caso el cuartil tercero valía 3, más 1,5 por el rango intercuartílico, que vale 2, y nos da una valla superior de 6 partes. Bien, pues las vallas nos definen un intervalo, que en este caso va de menos 2 a 6, y es el intervalo en el que se consideran los valores de la muestra normales. Cualquier valor que, cualquier número de partes que esté entre menos 2 y 6 se considera que es un número de partes normal. Cualquier valor que esté fuera de este intervalo se considera un número de partes atípico. Bien, si nos observamos en los valores de la muestra, van de 0 a 5, todos los valores de la muestra caen dentro del intervalo definido por las vallas, por tanto, no hay datos atípicos en esta muestra. Finalmente, nos quedaría calcular los bigotes. El bigote inferior, el bigote 1, es el mínimo de los valores normales de la muestra, es decir, es el mínimo de los valores de la muestra que caen dentro del intervalo definido por las vallas, y en este caso sería 0 partes, y el bigote superior, el bigote 2, es el máximo de los valores normales de la muestra, es decir, es el máximo de los valores de la muestra que cae dentro del intervalo definido por las vallas, y en este caso sería 5 partes. Por tanto, el bigote inferior lo dibujamos hasta el 0, y el bigote superior lo dibujamos hasta el 5. Y con esto tendríamos ya el diagrama de caje y bigote.